Arranca en las dos últimas semanas antes del ansiado 5 de junio. Ollantumala sigue su carrera sin prestar atención a las encuestas que dan ventaja a su rival hasta 7 puntos por delante. Las encuestas son encuestas y es eso nada más. Por lo que vemos no se puede todavía, todavía no se puede definir ni se puede vislumbrar cuál va a ser el resultado del 5 de junio. Nada más llegar a Piura el candidato de Gana Perú ha mostrado su extrañeza y ha rechazado que vuelvan a la palestra. Los audios de Vladimiro Montesinos en los que señala que el levantamiento de Locumba fue una farsa para facilitar su fuga. ¿A quién beneficiaba sacar en el 2006 algo así, una declaración así? Obviamente nuestro adversario político y obviamente esta es una muestra clara de que Montesinos está con la camiseta naranja. Quien sí la tiene oficialmente es Milagros Maraví, integrante del equipo técnico de Fuerza 2011 y acusada de haber visitado dos veces a Montesinos en 1999. Keiko Fujimori la ha defendido diciendo que es una profesional honesta. Para nosotros intachable es que no se reúnen con Montesinos. De repente para otras personas intachable es que se reúnen dos veces con Montesinos. Entonces nosotros no, creo que tenemos otra escala de valores en ese sentido. Un mal atazo ha criticado a Hernando de Soto quien retó a un debate a Mario Vargas Llosa. No es el momento, creo, ellos han tenido más de cinco años, este señor que lo está retando ha tenido más de cinco años para retarlo. Creo que no desviemos la campaña electoral. El aspirante nacionalista tiene una apretada agenda en su última visita de campaña a esta parte del país. Hoy en Tumal ha enviado una escueta felicitación a su rival Keiko Fujimori por suscribir el acuerdo nacional. Tendrá en esta ciudad su mitin central este martes y retornará a Lima el próximo miércoles. Desde Piura, Néstor Galarza y Gormalca, ATV Noticias.